Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, yo le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Por aquí volver, volver, volver A tus brazos, once again Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Eso lo va! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Y tú, tú tenías mucha razón, yo le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos, otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Otra vez! Y volver hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver ¡Volver! ¡Volver! I want to see you in Vegas Thank you very much I am saying yes Thank you very much Is it just me or do you feel like you've been watching Telemundo in English? I love the end move Do the end move for me Love that Love that Love that You are a lot of fun to watch From Florida California Here's Mauricio Herrera ¡Volver! 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 You are a lot of fun to watch Thank God Break up the door Before it never see me like I just couldn't take Anymore ¡Gracias!